Él reclamó por el alto volumen de una música del hoyo chizo Francisco Fernández Francisco. De 68 años de edad, fue al móvil para que la madrugada de este domingo, próximo a su residencia, ubicada en la calle principal de la sección Los Platanitos, en el municipio de Arenoso, provincia Duarte, le cegaran la vida. ¿Qué nombre? Mi nombre es Ana Iris Hernández. ¿Qué es lo que fue la situación? Mi papá estaba dormido y un señor llamado Balaguer tenía fiesta clandestina, tenía una gallera que lo tenía en su sobra, la comunidad de ahí. Él varias veces había ido a las autoridades para ir a poner la denuncia porque no lo dejaban dormir. Y él agarró y lo mató. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió el sábado a la música de la noche. ¿Dónde fue eso? Perdón. ¿Dónde ocurrió? En Los Platanitos de Arenoso. ¿La persona que ocasionó el disparo? Sí, a mi papá lo mataron ahí, cerca de su casa. ¿La apresaron a esa persona? ¿La apresaron a esa persona? No, él está productófugo. Y yo lo que quiero es que se haga justicia porque no fue un perro que él mató. Y él cree que porque tiene dinero él no va a pagar. Él va a pagar como cualquier otro va a pagar. Y mi papá no se va a quedar impugnado. Según fuente extraoficial, este le habría reclamado a un vecino por el alto volumen con que colocaban la música y los grandes festines que se realizaban en la casa del mismo. Por el hecho, los familiares culpan a un hombre identificado solamente como Balaguer, de quien se desconoce el paradero, razón por la cual familiares exigen a las autoridades justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.